Madre mía, trajo el señor cara pavo El señor cara pavo te dará la victoria Porque siempre estoy hecho al punto Madre mía, madre mía, por favor, alejate el micro Si, si, creía que se lo había tragado Estoy más lejos, estoy más lejos que nunca Le gusta tragar pavo y micro Vale, ¿mejor? Si, perfecto Vale, dale, dale Madre mía Qué bonillo ¿Por qué voy solo? Dejad de que venez el puto micro Madre mía, es que el Ruben este No sabe de que habla Oye, oye Que me acabo de bajar la silla, tú darme un segundo Madre mía, ahora por favor Vale, vale, mientras estás Eeeh, ese tiro es gratis Ha sido flow Si, si, los cojones Y bueno, pues hasta luego Encima has muerto Venga, adiós Es que es un tramposo Hombre, me ha metido un tiro y luego me ha tirado una ambulancia No le basta con tirar mentiras que me tira ambulancias Sé que soy el tira ambulancias Se tira todas las ambulancias Bueno Vamos a ver que hace flow ¿En serio te ha matado? Nooo, era broma Madre mía Todo este tiempo ha sido mentira Esa es verdad es flow Porque me ha cogido un coche que había ahí atrás Porque no me sale del culo Bueno, bueno Ahí está Tienes arriba una cosita muy hermosa, eh Si, pero no me da ¿Seguro? Porque yo veo que te acabas de reventar la punta Si, yo veo que te ha dado, eh Y veo que te acabas de caer, vamos Si estoy arriba, ¿qué dices? Si, si Lo mejor es que te he visto morir antes de tocar el suelo, ¿sabes? Y yo también ¿Ah, si? Si, también Me he levantado y como me he quedado en el borde he caído Si, pero yo he visto que morías antes de tocar el suelo ¿Qué va a morir? ¿Voy a ganar? Madre mía Yo voy a hacer oír lo que siempre dicen Es imposible ganar cuando vas uno solo Pues yo lo voy a hacer Bueno, eso de que es imposible es mentira, eh Por eso No sería la primera vez que gana alguien yendo solo He perdido porque voy solo, jaja Madre mía, zoco Eres un cala... ¿Cómo se llama? Un tragaldabas Cala almendra, cala almendra No, no, un cara... Una cosa que nunca te han dicho, chaval Eres un caramaneta de reloj Bueno, a ver Eh... Siento decirte, Flow, que ya no estás en nuestro círculo de amistad No, nunca lo he estado Porque yo tengo mi propio círculo conmigo mismo Eh... Vale, eres amigo de ti mismo, venga, hasta luego Exactamente Hay que querer ser uno mismo Quedo... Creo que se va a ir desde la actividad Eh... Quédalo conmigo, me tengo que ir, lo siento ¿Por dónde empiezas? Si te puedo tirar, va por culo Oh, no Con el borde, claro, este Con el borde, airline ¡Ojo! Empieza a tirarle cosas, please ¿A todo esto dónde está Zoco? Vale, ese creo que lo he tirado un poquito mal Eh... Fuera Le di, le di, le di, le di Le di, le di, le di, le di Le di, le di, le di Le di, le di Le di, le di Espera, ¿ahora por dónde va? He querido decir que la he visto Me doy, me he visto daño Me duele el corazón de que me ha aplastao un camión Madre mía, por favor ¿Qué doble que hizo yo? Vale, escúchame un momento Lo estoy viendo, lo estoy viendo Sí, yo también lo estoy viendo Así que déjalo que de vueltas Y cuando se acerque a lo rojo ¡Ey! ¿Eh? ¿Qué bien? ¿Ojo, se ha caído? Me has tirado la mierda esta, ¿sabes? Oh, no, igual Se ha caído, ¿no? No, no se ha caído Sí, se ha caído Se ha caído Se ha caído en un círculo Se ha muerto, se ha muerto Sí, se ha caído, ¿no? No, espérate No, no se ha caído ¿Has subido un coche, tonto el culo? No, yo vi que se ha caído ¡Quiero! Vale, vale, vale Esquiva Gira Círculo Cuadrado Asterisco ¿Pero qué está haciendo ahora mismo? A ver, venga, tío No, no, no A todo está muy flipado ¡Ojo! ¿Y qué dice? ¿Y lo esquiva? ¡Ojo! ¡Eso es un buen... ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Oh! ¡Qué grande, güey! ¡Oh! ¡No! Ahora sí que le he visto caerse, eh No, no, jodas Zoco, 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 zoco Zoco, zoco, zoco Zoco, no me sale tramas Revienta el coche, revienta el coche Ah, que se ha ido en un camión He quedado un tiro, he quedado un tiro Eso es verdad Me queda un tiro Pero tengo para coger un caza Es un tramas, tío, zoco Si pillas un caza Te echamos del grupo de amistad Que tenemos yo Si yo no estoy en nuestro grupo de amistad Parquela Joder Espérate que la policía la está persiguiendo, ¿sabes? Sí, y me está disparando Un tiro, una baja Si no hay cazas No hay cazas Vamos, le he metido Ah, vale, pero que me veis todavía desde ahí Hombre, no, si te parece Madre mía No se veis los hombros que veían Lo que pasa es que se está recuperando la vida, tío Ya, eso sí Pero si me queda nada, si con un tiro que me veis ya me matáis Sí, pero en movimiento y dentro de eso, ¿sabes? Es que cabrón No ha movido nada En movimiento Ya no te vemos No, sí, sí me veis Tiene que haber aquí un caza dentro de esta base Igual hay un guantazo que te voy a meter Pues sí, pasa menos, ¿sabes? Ahí no te podemos dar Espérate, voy a ver si hay aquí un caza Si no hay un caza, me dejo que me mate Que no hay caza, vamos a ver Que no hay caza, Zoco ¿No estás piensas que no vas ahí? ¿No estás piensas que no vas ahí? ¿Qué hay caza? Dame la vuelta que te ha dado Vale, matadme, matadme Sí, pero no te bajes ahí, hijo de puta Vente, van para acá Mátenme Nada, que no, vea Aquí está Vale, bájate Tu puta Pise Nos pago tanto Ni que bajes el coche Tío, Zoco, vete a la mierda un rato Pues tiene aquí abajo Yo me he suicidado Y le revienta, le revienta a la poli, ¿sabes? Este hombre, a la mierda No, le revienta a la poli Se fue a la mierda, jaja Y se le revienta también, caete No, yo me he tirado a posta Porque yo juego contigo, me pone muy nervioso Ojo La poli, la poli, se lo cargan Vino la poli a por Zoco porque está burlao No, porque está mariconao ¿Qué dices? ¿Pero si sobrevivió? Ah, maricona, maricona ¿Qué hablas? Ah, me caso, me caso, está maricona Estás a gay Sí Cuidado Yo lo veo, eh Sí, yo lo veo también porque no tengo gafas ¿Algo mohar? No Ocali Ocoy Agente McCoy ¡Agente John McCoy! Del FBI Exactamente El CSI, por favor No vais a pasar desde el principio El CSI, ¿sabes? que no tiene nada que ver con el FBI Pero bueno Claro, ¿cómo que no? El CSI es casi somos I Y significa Intravenoso Casi somos intravenosos ¿Por qué? Pues porque se te meten dentro del cuerpo Y te investigan El cuerpo Entiendo Cómo desarrollo mi mente Y cómo me salgo yo solo de mis situaciones raras En verdad no, ¿sabes? Pero bueno Sí, para mí ha tenido sentido Te lo perdonamos por ser tontito Pero bueno, no pasa nada Le dijo tontito porque era Vale, la puta ambulancia Vale Cuanto he durado Casi me he tirado otra vez ¿Ahora te has caído tú en esa ambulancia o qué? No, no, no He salido a correr Y mientras tú estabas pensándote si andar o no Yo me he caído por un agujero Y luego ya se ha empezado a tratar Madre mía Se podría decir que soy el hombre que sobre ahí vivía ¡Hostia! ¡Cuidado con eso! Casi mi edad, chaval Eh... ¿No veo el camino? Ah, vale, por aquí Me saldría sin miedo, macho ¡Eh! 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 ¿Cómo me los han tirado todos a la vez exactamente? Tienes paradas de arriba Sí, claro, tío Ojo, ojo Estoy viendo bucado dentro del coche, tío Vale Y sigue vivo Supongo que será por aquí, ¿no? Vale Supones, supones bien Vale, perfecto Cogemos vida No serás el hombre que suponía Nada, igual Ya nada ¡Ojo! Te lo decía porque mientras tira el camión tú pasas eso Pero bueno ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Levanta! ¡Qué puta vida! ¡Vamos! Madre mía ¡Paulo de la puta! Tu, tu, tu... Tu, tu, tu... Siempre queda la trampa de haber cogido un coche Sí, sí, la vuela de los transformes Tu, 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 tu... Sí, sí Tu, 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 tu... TraN for boda No, 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 no... ¿Alguien lo mate? La transboda está de una boda de un transexual Hombre, claro Porque todo el mundo sabe que cuando se hace casa es una transboda Claro, claro Y tienen hijos trans hijos O gracias a ti hijos del asunto trans o un transpondedor transpondedor o una transferencia o un condensador de flujo y si he dicho condensador extrema ojo le quito los francos oh no me dio atento yo me encargo de esto me ha engañado pero tenia yo ahi preparado y me lo quitas medio cabron no 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 tiro no chuu pero si le da vamos si que bien lo sabes oye muy muy bien lo he tirado vale te cargas tu del explosivo vale no mierda joder estaba localizandolo y ha ido muy rapido es un encargado de mierda si es que estaba localizandolo le llaman el encargado vale uy cuidado cuidado gira sube oye la trampita de coche ya no yo creo es que hay que cogerlo hay que cogerlo zoco que dices claro si hay 4 para cogerlo chaval pero que no vamos que no ojo esa es la buena para abajo otra vez y se cae otra vez hay otra vez dos horas ya veras que hace que hace contra la pared zoco ojo tiraco que le he metido voy a dejar que me maten voy a dejar que me maten si si ya lo veo ya lo veo como te estas dejando eh madre mia tendre que ponerme aqui al lado no si me matara a la policia claro si para eso ir madre mia zoco pero porque no dejas que te mate yo porque no quiero que subas de nivel pues deberias dejarme dos pegatinas que se levantan como si no hubiera pasado nada ya he llegado dos veces allí y dos veces que me habis tirado pero es la historia si no pillaras el coche es que hay que pillarlos es que estan los 4 puestos ahí para cogerlo ya pero no sabes que nos hemos inventado una norma no escrita que nunca le hemos dicho pero hay que cumplirla igualmente no yo también voy a por un caza ah amigo creo que no habis visto creo que no habis visto que no habia cazas no creo que no habia cazas para ti porque para mi si porque tu no has sabido buscarlos porque nosotros sabemos la localizacion secreta de un caza y ademas que todavia no esta mostrado al mundo es un caza que tenemos lo hemos construido Rubenido durante estos 3 años hemos estado trayendo piezas aqui a la base en un hangar secreto bajo tierra y empezamos a hacer un jetpack pero luego dijimos oye y si metemos la turbina un poco mas grande y hacemos un caza que se hace mas indestructivo y transparente y super veloz lo que pasa es que no lo podemos mostrar al publico porque si no se nos quedaria el pelo no Ruben? exactamente y la cosa esta en que ojo cuidado vale vamos palante creo que le vas a dar un alien si no hay aliens vale has pasado eso ya? explosivo? que va ah vale que no la he tirado se lo he guardado para mi vale vale tu me... joder no puedo, me he quedado pillado con una puta puerta que bien se lo he guardado todo para ti y puedo irme jaja si en verdad si ha tirado los coches ya? que coches? los coches de choque vale 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 si si osea vamos perfecto vale esa ha sido buena vale mira flow que no hay que coger el coche te jodes los putos tubos sois muy pagueras ojo ojo entonces hay que coger el coche no? si por lo visto si vale 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 pero tio si he visto que te daba flow tio va que ven por culo yo paso de flow tio flow es inmortal no me he tirado los tubos que bien escapo vale vamos le estas abriendo el camino bien a ruben eh? si bueno no has tirado nada pero bueno escuchame ruben ten cuidado porque no me ha tirado en nada eh? perfecto perfecto yo me lo acabo de pasar ya tambien y tampoco me ha tirado nada sabes? osea esta no tirando de nada a nadie en el tanque ruben esta me hemos ganado vale pero quiero llegar jajaja vale 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 perfecto una bombona de butano que flipante tio ten cuidado con este tanque mas que nada porque te puedes caer al vacío esperate porque hay una bombona aqui ojo esa bombona no la veo ruben si si que se ve lo mato ya o? estoy aqui estoy aqui ah hay que bajar por aqui vale vale ojo los tubos vale me queda esto no 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 oh no casi me caigo al final tio ojo 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 vale vale escúchame 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 no te pongas arriba y le des al triangulo ponte al lado izquierdo del tanque y le das al triangulo es que te has caido? me voy a reir mucho cuando se muera pero es que te has caido? estoy aqui no 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 bájate por aqui y dale al triangulo porque si te das por aqui y dale al triangulo te vas a caer al vacio si que no dale ahi ponte en este lado cuidado cuidado que te caes yo soy el incaible pa por fin que haces? ah porque estaba mirando carmen vale espérate deja de dejar a la trompa jajajaja hijo de puta me guardo el tanque para el y me tira por la presión del otro dia guardar como que te tira? pero si te estoy viendo aqui a mi puto lado tío chaval rubenillo te ha pisonado pero escúchame mira ya veras mi video osea yo te estoy viendo aqui estas que voy a ver tu video por cabron no te voy a dar pero mira aqui tu ahora viendo mami ves tu cadáver aqui? toco se ha suicidado tio en serio? es que llevabas a mi media hora tio son roñas tio madre mia tio zaco toco eres muy roñas eh pero que dices tio si tu te has tirado muchas veces yo? a mi me ha estas hablando bueno escúchame le vamos a hacer un 4 de 2 por roñas por roñas joroña que joroñas le vamos a hacer un 4 de 2 rico rico que hemos llegado al final y hemos llegado los dos creo que toco no sabe lo que es ganar si ganar y ganar sabes como lo de mentir y la verdad mentir y mentir y la verdad lo pillas no lo entiende yo si pero si ya lo has dicho si es mi banda secreta los 4-3-4 interesante vale yo me encargo de la mierda de fuego y sea la verdad madre mia hermoso 4-2 que la acabamos de hacer pues ha sido la ronda mas rapida que he jugado yo underrath la mas mundo 3 segundos 3 segundos bueno pues aquí mi chaco de sangre y yo hemos ganado impresionante tu eres mi chaco de sangre Rubén comprende un chaco cuernos pa ti cuernos pa ti cuernos pa ti osea que le hemos metido un 4-2 podemos decir metido el cuerno por el culo confirmamos que le hemos metido un cuerno por el cuerno exacto creo que lo vas pillando asi me gusta joven padawan